Ay, no les puedo decir mucho, pero está... Poneme atención porque está muy, muy pareja la cosa. No hay una persona que esté todavía cortándose sola. No hay una persona que aún esté, o podamos decir, ya está salvada. Los cinco tienen posibilidades. Lalo opción 16. Fati opción 5. José opción 13. Gaby opción 7. Y Víctor opción 23. 70 a 10, tu voto. A propósito, se presenta a continuación. En un tema que me imagino le va a dedicar a todo el pueblo paraguayo y en especial a su novia que está presente. Con todos ustedes, Víctor Fleitas. Con la opción número 23 se presenta Víctor Fleitas. Y esta noche nos canta Dari. Un clásico de John Lennon. Imagine por la paz. ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! 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 Con la opción 23 se presentó Víctor Replaytas.